Música Porque si sufres como yo por nuestro amor Pretendes ocultarlo Porque si ya me diste toda tu pasión Mi amor dices odiarlo Porque me finges y bien sabes que tú y yo Nacimos para amarnos Y también sabes que hay un algo entre tú y yo Que no podrás borrarlo Música Porque si sufres como yo por nuestro amor Pretendes ocultarlo Porque si ya me diste toda tu pasión Mi amor dices odiarlo Porque me finges y bien sabes que tú y yo Nacimos para amarnos Y también sabes que hay un algo entre tú y yo Que no podrás borrarlo Música 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 Gracias por ver el video.